Y estamos de regreso con más del verdadero entretenimiento de la noche del domingo. ¡Adelante! Esto es un agasajo estar compartiendo con esta maravillosa mujer. Señores, a Beba yo la conocí cuando trabajaba en el programa Bienvenidos en Benevisión, porque yo iba a mucha Benevisión a hacer trabajos y entrevistas. Y allí te hizo un corte a ti con el señor Landa. Con el Ángel Landa, ese equipo maravilloso. Hasta nos pusieron a nosotros a participar en una de las comedias. Claro, con ese talento, ¿cómo lo vamos a desperdiciar? Era año 2000, éramos dos niñas. Pero niña, niña, eso fue una excepción que se hizo. Es verdad, amana, seguimos siendo niñas, por lo menos en el espíritu, que es importante. Mi Beba, querida. Miren una cosa, quiero reacciones tuyas. Cuente. Septiembre 25, ¿no te importa si digo el año? No, para nada. De 1975. Muy bien, siempre. Orgullosa de verdad. Mírame esta imagen. Ajá, a ver, a ver, a ver, a ver, por dónde, por acá. Ok. ¡Ay, niño mío, mamá! ¿Qué tú le dirías a esa niña, años vividos, años después, si la tuvieras enfrente? Esa eres tú, Beba. Yo a ella le tengo que dar las gracias, definitivamente. Y allí estás, ¡ay, mi hermana! ¡Wow! Esa es mi hermana amada, esa es la otra madre que me dio la vida, la que acabas de ver allí. Y a esa niña le doy las gracias porque esa niña soñadora, esa niña de un hogar humilde, pero humilde como no se imaginan, logró sus sueños estudiando mucho, escuchando a sus padres y valorando realmente aquello que se debe valorar, que es la familia. ¿Cuál es el recuerdo que más atesoras de esa niña? Ay, realmente a mis padres no los podía ver mucho, por eso te digo que mi hermana mayor realmente es mi segunda madre. Porque ellos trabajaban mucho, desde la mañana hasta la noche, para poder darnos lo necesario. Fue muy duro, pero los pocos momentos que pasé con papá y con mamá, los fines de semana sobre todo, eran hermosos. Siempre llenándonos de valores, de amor, demostrándonos que es lo realmente importante en la vida. Y guau, esa niña, qué lindo, qué lindo poder darle las gracias a esa niña, a Raymarvi, que hizo que Yadna hiciera un curso de demás. Bueno, esta es otra fecha, yo sé que es complicada, pero marcó tu vida, agosto 13 del 2015. Tu queridísimo padre, don Roger Rojas, pasó a otro plano, pero te dejó tantas cosas, Beba. Ay, mi padre bello. ¿Cómo lo recuerdas, Karina? Fuerte. Yo pienso que heredé su fortaleza, aunque me vean llorando, heredé su fortaleza. Mi padre fue un hombre que hasta el final de su vida en este plano, porque yo sé que estos señores, esto es un ratico. O sea, esto, esta carne es un ratico, y espiritualmente es tan valiosa la lección de vida que me dejó fortaleza. Además, él predicó mucho con el ejemplo, más que con la palabra. Normalmente al hombre le cuesta mucho comunicarse, no generalizo, pero sí a la mayoría de los hombres no son tan comunicativos como las mujeres. En este caso, las madres son mucho más comunicativas, pero mi padre me enseñó con su ejemplo, definitivamente. ¿Qué es lo más bonito que le dirías a tu hijo sobre su abuelo? Ay, no, mi hijo recuerda a su abuelo todos los días. Es increíble, o sea, yo jamás me imaginé que en cinco años de su vida, él iba a tener tan presente a su abuelo en todo. Mamá, recuerdo a mi abuelo, mamá, cómo me hacía reír mi abuelo, mamá, soy chistoso como mi abuelo. Todo el tiempo tiene a su abuelo presente y definitivamente yo pienso que ellos tienen mucho, mucho que ver porque mi hijo se parece mucho a papá. Otra fecha trascendental de tu vida, septiembre 22 del año 2009. Por favor. Llegó tu mayor bendición. La alegría. Después de mucho luchar para poder concebir, llegó Fabio. Miren ese príncipe, mírenlo. Fabio Alejandro Velázquez Rojas. La luz de mi vida, Yadna, el amor lo desee tanto, solo Dios sabe cuánto lo desee. Muchas veces incluso llegué a creer que estaba embarazada. Ay, Dios mío, mujeres en casita, aprovecho esto para darles un mensaje con la vida que llevamos hoy con tanto estrés. Hoy en día la mujer trabaja tanto más que el hombre y cuando queremos tener un bebé, de verdad que lo tenemos tan, tan presente que hasta bloqueamos esa posibilidad. La mente puede lograr situaciones en el organismo inimaginables. Entonces, traten de serenarse si quieren ser madres para que lo logren porque en mi caso era que estaba tan, tan pendiente, pero tan enfocada, tan obsesiva, porque puedo pensar que rayé en la obsesión por ser madre, que yo misma lo imposibilité. Estaba bloqueando. Claro, y cuando me ofrecen, yo me había retirado, yo solamente estaba haciendo teatro, me retiré de la televisión porque estaba enfocada en la maternidad. A los tres años de tanto intentar, me ofrecen un personaje en una telenovela, un personaje espectacular, una mujer enferma de cáncer. Me tenía que pelar el cabello, o sea, rapar el coco, justamente para hacer el personaje en una escena. Y yo decía, guau, comencé a hacer todo mi proceso investigativo, me fui a fundaciones. Y cuando precisamente me enfoqué en otra cosa, que no fuese el embarazo... Llegó Fabio Alejandro Velázquez Rojo, venga mi vida. ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! ¡Guau! ¡Ay, guau! ¡Pero Fabio! ¡Ay, pero ya estás sorpresa! ¡Dame un beso! ¡Ay, qué niño tan guapo! ¡Dios mío, qué niño tan guapo! ¡Siéntate ahí al lado de tu madre! ¡Ay, mi amor, te amo! ¿Y tú por qué no me dijiste nada que tú venías para acá? ¡Es una sorpresa! ¡Es una sorpresa! ¡Ay, qué lindo! Fabio, tienes ocho años, ¿verdad? ¡Qué bueno! ¿Y qué mensaje tú le quieres y le has venido a traer a tu mami en esta noche? ¡Cuéntame! ¡Tú le tienes una carta! ¡Dios mío, en serio! ¡Madre mía! ¡Ay, papá Dios! ¡Léle esa carta, pero con una voz así en alto para que todo el público que nos ve te escuche! ¡Ay, papá Dios! A ver. Mamá, yo creo que eres la mejor madre del mundo. Me has dado todos los cuidados. Me das atención. Y lo más importante, amor. Y por eso es que yo te amo más de lo que te puedes imaginar. ¡Ay, qué lindo! ¡Bravo! ¡Gracias, mi vida! ¡Gracias! Yo te amo más de lo que te puedes imaginar. ¡Ay, gracias! ¡Qué regalo todo! Es una mujer totalmente derretida. Yo la entiendo. Tenemos unas placas también aquí. ¡Ay, qué lindo tú eres, bebé! ¡Dios mío! ¡Qué relación tan bella! ¡Qué hermoso, mi niño! ¡Qué se evidencia aquí! ¡Qué niño tan bello! ¡Dios te bendiga! ¡Amén! ¿Y qué tú le dices? Dile que sí a todo el que te lo diga, que es verdad. Miren, señores, yo voy a decir algo acá. Yo, yo, de verdad, de verdad, les quiero decir de corazón, cuando el señor Francisco me da esto y lo coloca acá, yo dije, oh, Dios mío, sospecho que puede ocurrir algo conmigo. Y efectivamente, parezco una regadera. Pero no importa. 2 de octubre de 1943. Mi madre hermosa. Nació doña Leida, ¿verdad? Sí, Leida, la abuelita hermosa de este campeón. Ahí está, mi madre hermosa. Ay, una mujer ejemplar, una mujer digna, una mujer que educa con su manera de comportarse, de llevar la vida, con lo correcta que es. Guau, mi mamá es un roble, mi mamá es... me hace mucha falta. Yo imagino, cariño, que tiene que haber sido la decisión más difícil. Estar lejos. La de estar lejos de tu familia, tus hermanos Roger y Rogley Rojas. Sí. Pues todos ellos te quieren mandar un mensajito, vamos a ver. ¡Ay, no! Hola, ya, linda. Te saludo. Dios te bendiga. Pronto nos veremos, si Dios quiere. Espero que todos los que estén emprendiendo por allá, por el público dominicano, se te haga realidad. Besos, abrazos. Te quiero mucho. Bendiciones. Hola, hermana, saludos de aquí desde Caracas, Venezuela, saludos a Fabio, a Fabito, y ahí te mando a reunir. Bueno, mi amor, esta sorpresa, sé que te va a caer en el alma, feliz, te adoramos, siempre pendiente de ti, siempre con la mejor energía y gracias a la República Dominicana por el amor que te tiene. Bendiciones. ¡Chao! ¡Bravo! ¡Ey! ¡Qué familia tan linda, beba! Yana, qué regalo tú me has dado. O sea, qué regalo, qué regalo tú me has dado. Ok, hijito, vamos a darle un abrazo. ¡Abrazo, grupada! Mi amor, qué regalo, gracias. Te quiero mucho ver, mi amor. Y yo a ti, mi princesa. Te admiro mucho como persona que trabaja en los medios, por tu talento, pero sobre todo admiro más ese don que tienes tan extraordinario como un ser humano. Ese gran ejemplo que eres de lucha, de resiliencia, de saber que siempre cuando nos proponemos algo, está en nosotros poder lograrlo y dar el máximo. Gracias. De una campeona completa. Gracias, gracias a este equipo maravilloso. Lograron lo que yo pensé que nadie iba a lograr. Era que mamá y mis hermanos estuvieran dispuestos a ser entrevistados, a grabar algo con el programa porque no les gusta. Así que muchísimas gracias, de verdad. Aquí se dio por primera vez. Yo no la dejo ir, señores. ¡Dos bello! En el próximo segmento vamos a hablar de superación personal con otra mujer extraordinaria. Oye, me te programa, déjame batir pelo. ¡Ay, sí, mata, mata! Vamos a batir pelo. ¡Ay, no se mueva nadie! Maravilloso el de la noche de emociones que estamos viviendo en esta noche. Ya regresamos.